¡Hey! Buenas, buenas con todos mi gente. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Los saluda Carlos. Bienvenidos a la semanita número 2, mis hermanos, de este aniversario MUGP que está increíble. Tenemos muchas cosas nuevas y, por supuesto, se las voy a explicar uno a uno a ustedes. Pero primero, lo primero, mis hermanos, ¿ok? Aniversary Event. En el Aniversary Event tenemos muchas cosas como Quest y más cosas relevantes respecto a esto. Y tú dirás, bueno, Carlitos, bueno, ¿por qué a veces se borran, a veces no? La clave, como hemos dado del anuncio, por favor leer si tú efectúas alguno de estos quests, ¿ok? Si tú efectúas alguno de estos de aquí, por favor, lo que tú debes hacer realmente, ¿ok? Para asegurar, pues, cada Quest es darle Select Server, mis estimados. No Switch Character, darle Select Server para que se pueda salvar el Quest que tú has hecho. Así es, tal cual, como el Nintendo de antepasados, el PlayStation, el cartucho de salvado y más cositas. Todas estas noticias, por favor, están realmente puestas ahí en el Discord y en todas las páginas generales de MUGP. Así que, hermanos, ya saben, aparte que se acaban de activar varias cositas nuevas como las matroscas y más cosas, les vengo a explicar cada una de ellas, ¿ok? Recuerden que hay varios eventos también vigentes, experiencias y más cositas de acá, justo como lo vemos en pantalla, lo cual es genial, genial y genial. Pero, como siempre, como siempre, hermanos, les voy a mostrar en la web qué cosas son las nuevas nuevas, ¿ok? Hemos expandido un poquito el Colosos para que puedan buscar, pues, los Golden Goblin. Eso ya lo expliqué en el video pasado. Tenemos Play Time Event. Como tú puedes ver acá, justo en mi pantallita, me sale acá Play Time. Tienes que acumular, acumular y acumular ciertas horas de juego. No es acumulable en off-level, ¿ok? No off-level. Y a continuación, en la misma página, leyendo un poquito más scrolls abajo, puedes acumular el tiempo al iniciar sesión con un personaje nivel 600 superior. Recibe un ítem de recompensa cada 16 horas, ¿ok? Acá están más o menos los round 1, las recompensas que te podemos dar, solo por permanecer adentro del juego. Es súper, súper sencillo. Por ejemplo, si ya completaste esto, le das clic acá y acá te va a salir, pues, ¿no? Uy, ¿cuánto es lo que me queda? Me faltan 14 horas, le das Get Reward y todo esto se te va a ir directamente al Gremory Case. Así que, por favor, lee también la expiración del Gremory Case. Lee la exprimación del Gremory Case, ¿ok? ¿Y qué más? ¿Qué más, amigos? Tenemos muchas más cosas nuevas. Esto de Playtime también es algo nuevo, bastante chévere. Así que recuerden estar conectados y jugar. Matroska Box, formada Rashamard, mis hermanitos. Pues Matroska ya saben lo que era. Eran estas cositas que abrías una. Había una más chiquita, y había una más chiquita, y había una más chiquita, y así consecutivamente. ¿Ok? Bueno, amigos. Les digo, ¿desde dónde dropea el Matroska? Matroska dropea desde Nixis para arriba. Nixis para arriba, mis hermanos. ¿Ok? Nixis para arriba. Es decir, desde el mapa Nixis, que lo vemos acá, que es del 630, para arriba en todos. El drop no es algo tampoco tan usual, tan, por así decirlo, que dropea como pan caliente, como las Carpiz. Pero, el drop que tú vas a recibirlo, lo vas a recibir directamente al inventario. Y tienes tres nivelsacos, amigos. Tienes tres nivelsacos de Matroskas. ¿Ok? ¿Cuáles son los niveles de Matroskas? La Matroska 1 tiene la opción de poder darte la Matroska 2 y la 2, la 3. Es decir, la que sí te va a dropear en los spots va a ser la 1. Y acá está toda la lista de cositas que te puede dar. ¿Ok? Incluido la Matroska Box 2. Obviamente, hermanos, escalonadamente la Matroska 3 tendría a ser la mejor, la que te puede dar cosas muy, muy, muy importantes, muy simbólicas. Como estas cositas de Uriel Feder, quizás Hability Crystals y más cosas relevantes. Y ahora, ¿dónde entalla todo esto? También entalla en un quest, mis hermanos, acá. ¿Ok? Entalla justamente aquí, miren. ¿Ves? Tienes que abrir 20 de la primera. ¿Ok? 10 de la segunda y 5 de la última para que te cataloguen los quests. Recuerda, cuando haces alguna, dale Select Server. ¿Ok? Para que se salve el quest. Si no, no te lo podría contar. ¿Ok? Eso es una de las cosas geniales que tenemos. ¿Ok? Una de las cosas bastante geniales. Pero no es o no vendría a ser absolutamente todo tan bien. Tenemos los Moon Egg para que puedas tú cazarlos. Recuerda, ¿ok? Que tienes Moon Egg normales y Moon Egg Premium. Es decir, son los premios que te van a dar mucho más daño más. Junto a Guardian Box. También para que puedas tunear, tunear, pues, tus caballos. Y buscar la suerte con las cajitas increíbles que te pueden dar muchas cosas. ¿Ok? Recuerda que la promoción en esta ocasión de por aniversario, cada 2.000 D-Coin damos un Aniversary Box. También está presente. Que eso ya lo ven ustedes que está exactamente aquí. El evento está bastante, bastante bien hecho. Y ahora vamos a finalizar quizás el videíto. ¿Ok? Explicando algún dropeo de las Matroska. Recuerden, recuerden amigos que tenemos X-Boost también. Y tenemos muchas cosas como el Level Up Speed. Que para eso voy a hacer un tutorial, pues, técnicamente sobre esto exclusivo. Y, explicando mucho mejor después, en lo que vendría a ser un Directaco también. A ver, mis hermanos. ¿Qué les parece si después nosotros, pues, de poder farmear, después de conseguir... ¿Cuándo? ¿Qué nos darán las Matroska? A ver, vamos a ver si activamos una a una. ¿Qué les parece? A ver. Adivos Matroska, Box 1. ¡Upa! Uy, tengo mucho X. Tengo que quitarme el X. Listo, mis hermanos. Nos hemos quitado el Rico Zen y abrimos la Matroska 1. ¿Ok? Llego el Of Harmony. Recuerden que todos los drops lo pueden ver en la página. ¿Ok? Grand Soul Item. Un ítem que, pues, técnicamente es basurilla por ahí. Bolsitos que me sirven. Me sirven, me sirven. ¿Ok? Excelente. ¿Ok? Un poquito de ítems ahí, medios, medios. Vale, vale, vale. Recuerden que esto tienes que cogerlo con bastantes, bastantes cuentas. Para que te pueda trocar quizás una Matroska 2. Veamos dropeo también de Matroska 2, que ya vendría a ser algo interesante. Este ya te dropea Anshens. Lo cual, Anshen, te puede servir. Adamantin, ¿ven? Más 5. Ok, genial. Todo esto lo pueden hacer para usar seeds o usar diferentes cosas relevantes. Decoration Ring también, por ejemplo, de 30. A ver, Matroska Box. Oh, Spins Armor por ahí también. Más 8 ojeras. Y todo lo pueden... Uy, Rave también. Todo lo pueden usar para hacer seeds o también para usar las piedritas. Ya que ya sabemos que es bastante difícil hoy en día hacerlas. Ok, genial. Me tocaron algunos Anshens, algunas cositas. Veamos la Matroska 3. Opa, un Uriel Feder. Genial. Oh, Blessed Decoration, pero ya mucho más elevado. Genial. Uy, 2 Uriel Feder, cosa que vale. Ustedes saben que esto lo pueden conseguir solo ahí y son traidiables. Uy, 8 Golden Sentence. Vale, vale, vale. X-Shop Gift. ¿Qué me dará el X-Shop Gift? Opa, opa, opa. Veamos. Uy, 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 uy. Oak Charm. Genial. Y me dio todo un kit enterito, así, para poder hacerlo de cosas del juego. Genial. Abrimos otra más. Ok, un Horn of Fenrir, otro Horn of Fenrir y otro Horn of Fenrir. Y en esas posibilidades tienes Ability, tienes Uriel y tienes muchas cosas más. Y recuerda que este evento va a estar bastante tiempo realmente. Y esto simplemente ha sido un simple dropeo de los miles que pueden obtener ustedes también en el juego. Así que, ¿qué esperan, amigos, para aprovechar todos los eventos que hay? Ok, un montón de Level Up Speed, recuerden de 1 a 1400, un montón de cosas, servidores exclusivos, Guardian Box, Matroska Box, Anniversary Box también, Playtime Event, X-Boost y Golden Colossus que también se ha esparcido. Sintonicen para más contenido, directos y más videotutoriales. Los dejo con un hasta luego. Adiós.